En este vídeo vamos a analizar la esperada caída agresiva cripto que hemos tenido durante el día de ayer. Y lo que es aún más importante, analizaremos si esta caída cripto generalizada ha llegado a su fin, o en cambio se trata sólo el inicio de una gran catástrofe. Observando con perspectiva el gráfico de Bitcoin en su temporalidad de una hora, vamos a analizar claramente que aquí estábamos hablando que el dinero inteligente venía posicionado en corto y que había canalizado el precio por tal de defender su posición en corto. Es por ello que en vídeos anteriores y en sesiones en directo de Informe Cripto Premium, ya os veníamos hablando que el origen de rompimiento de esta zona de defensa iba a ser un nivel muy clave, en el cual poder esperar a Bitcoin para empezar a shortearlo esperando que el mercado cripto se desvaneciera. Tenemos este impulso bajista, que aquí podemos estar viviendo la W, una Y pobre, y ahora esta Z es en formato de consumo de tiempo, está buscando esa acción climática, este puede ser el fin de la Z. ¿Podría llegar a ser esto una zona operativa caliente sobre la que buscar shorts? Acabas de ver un fragmento de Informe Cripto Premium, donde como bien has visto ya nos estábamos posicionando en corto por esta zona. No obstante te diré que hemos ido dando continuidad a esta idea bajista generalizada cripto, y en el día de ayer martes también dimos seguimiento en directo a todo el ecosistema cripto, y volvimos a localizar puntos interesantes para una reentrada bajista. Pues como estás viendo, todo el mercado cripto nos ha ofrecido grandes oportunidades para posicionarnos en corto. Y hace un momento te he explicado por qué. Pues cogiendo perspectiva, el dinero inteligente ha comprimido a Bitcoin y se ha posicionado en corto. Esto muchas veces suelen canalizarlo con este tipo de canales, y al mismo tiempo estamos observando que dentro de esta estructura bajista también nos han comprimido al precio, por no hablar de esta trampa alcista a la cual le dimos mucho valor en su momento. Pero para que entiendas mejor qué esperamos que va a suceder en el ecosistema cripto en un inmediato y corto plazo, se nos hace de vital importancia analizar otras criptomonedas como por ejemplo Ethereum. Pues también cogiendo algo de perspectiva nos encontramos en la misma dinámica, muy parecida. Una compresión macro donde el dinero inteligente se ha posicionado en corto, y que posteriormente nos ha canalizado el precio en una estructura un tanto diferente, pero en el fondo nos está hablando el mismo idioma. Es por ello que si hacemos algo de zoom y vemos este canal bajista con mayor amplitud, vamos a poder observar que del mismo modo al igual que Bitcoin también ha sido comprimido contra un nivel relevante, y su pérdida por la que había que apostar iba a generar un fuerte impulso bajista. Al final también te diré que si hacemos algo de zoom out y nos vamos a una temporalidad de 4 horas, para obtener una perspectiva aún mayor, no hay que perder de vista que nos encontramos en este canal macroalcista. Este de aquí, el que ves con las líneas punteadas, ¿ves cómo sube? Pues se está acercando a su base del canal, eso es importante. A lo que también debemos hacer mención es que a nivel aún más macro, nos encontramos lo que venimos defendiendo desde Informe Cripto mucho tiempo atrás, en un proceso de acumulación alcista, el cual recientemente está gozando de cierta aceleración. Dicho esto, y volviendo a hacer zoom al momento actual, y ya conociendo de dónde viene esta línea punteada, podemos decir que por supuesto que le podemos dar margen de caída a Ethereum, ya que ya sea por la base del canal macroalcista o ya sea por la base del canal microbajista, la línea sólida blanca, nos están indicando que a nivel estructural por supuesto que puede seguir cayendo y eso no implicaría nada malo, no sabemos si lo hará, pero en el caso que lo hiciera que no nos suponga ningún tipo de sorpresa, al final el mensaje simplemente es decir que tenemos margen de caída, por supuesto. No obstante, también debemos entender que nos encontramos en una zona muy interesante, donde tiene coherencia que el dinero inteligente quiera defender su posición. Y como veremos en otras criptomonedas ahora más adelante, te vas a dar cuenta cómo nos encontramos en un punto dulce, en el que igualmente seguimos teniendo ese micro margen de caída, en el caso de Ethereum un poquito más de margen de caída, pero al final la película, lo que te vengo yo a ti a contar, es que el sentimiento no deja de ser alcista. Pues el precio sinceramente puede acabar defendiendo esta zona, ¿por qué no? Y acabar por perforar el techo del canal bajista para luego iniciar ese tramo alcista. Todo esto va a depender evidentemente de lo que hagan otras criptomonedas, pues como te he dicho existe cierto margen de caída, entonces nos da igual si lo hace desde este módulo de aquí o si decide ir más hacia abajo, pues son zonas interesantes operativas a las que poder esperar a Ethereum para buscar un tramo alcista que venga a romper ese canal y que nos lleve a niveles superiores. Al final los miembros de Informe Cripto Premium ya saben muy bien cómo funciona todo esto, pues muchos miembros en varias criptomonedas ya van en corto desde un posicionamiento mucho más que bueno, pues van ya desde niveles superiores, es entonces cuando algunos ya habrán cerrado ciertos parciales, dejarán otro porcentaje abierto por si el precio decide bajar o no, puesto que nosotros decimos siempre que nadie conoce el futuro y tampoco pretendemos nosotros conocerlo, sino que más bien buscamos zonas operativas de gran interés y nuestra gran obsesión es anticiparnos a movimientos extendidos, ya sea por ejemplo posicionarte bien en este corto, por decir algo. Es entonces cuando a ti te da igual si desde este punto inmediato el precio ya se da la vuelta o en cambio primero cae para darse la vuelta, porque muchos miembros de Informe Cripto Premium ya se están beneficiando del tramo, y si tienen suerte se van a beneficiar más, no sé si me explico. Y si te gustaría formar parte de Informe Cripto Premium, házmelo saber en los comentarios. También dale like a este vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. De esta forma desde Informe Cripto sabremos que tenéis un gran interés de sumaros a esta gran familia. Y entonces pronto volveremos a abrir las puertas de Informe Cripto. En cuanto más ruido hagáis, antes las volveremos a abrir. Solo recordarte que Informe Cripto Premium es totalmente gratuito, solo hay que cumplir ciertos requisitos de acceso que más adelante te recordaré o explicaré. Y ahora analizando el precio de Polkadot nos vamos a ir brevemente a la temporalidad de una hora, y aquí muchos recordaréis cómo estábamos trabajando con esta estructura, aquí teníamos un nivel que lo considerábamos de gran relevancia, también muchos recordaréis que en esta zona de aquí nos estábamos posicionando en corto, y también veníamos observando que en este nivel de precio se encontraba la zona de defensa. Y como bien sabes, desde Informe Cripto damos gran seguimiento al mercado cripto, tanto en los vídeos de YouTube como también en sesiones en directo, que hacemos prácticamente a diario en Informe Cripto Premium. Y en una de las últimas sesiones aquí veníamos diciendo que una gran oportunidad de venta para reincorporarse para aquellos que no se habían incorporado anteriormente, era en este punto de aquí. Lugar óptimo para el que buscar shorts y esperar que el mercado caiga. Hay que esperar que el precio desarrolle, como quieran, vale, que vengan hasta aquí y a ver qué nos hacen, quizá nos lo comprimen. Y oye, ¿por qué no? No buscar esa oportunidad en una zona tan caliente. Y en la última sesión de Informe Cripto Premium también recuerdo que un miembro me preguntó que si seguía esperando algo que había dicho anteriormente en vídeos o en directos de Informe Cripto Premium. Y lo que había dicho era que si perdíamos la zona de defensa en un futuro, evidentemente a partir de aquí a la derecha, el mensaje fue que tendríamos una acción climática muy agresiva en Polkadot. Y a lo que le respondía el compañero era que sí, que seguía pensando exactamente lo mismo. Ya que si perdemos una zona de defensa tan importante como esta, esto implicaría que el dinero inteligente deja de defender su posición alcista y que esa idea acabaría rota por completo dando paso a una avalancha bajista promovida por las pérdidas, por el stop loss de los que van posicionados en largo. Entonces la pérdida de la zona de defensa sería un anuncio de lo que os acabo de explicar. Y mirad, mirad qué fijación tan importante tuvimos especialmente en Polkadot y en su potencial caída agresiva. Pues en cuestión de una hora cayó un 7%. Y mirad qué posicionamientos potenciales tan buenos. Y volviendo a la temporalidad de 4 horas de Polkadot, te voy a decir que ha actualizado toda la estructura. Bueno, al menos parte de ella. Entonces aquí estás viendo el Crick, esto no ha cambiado, sigue estando ahí. Y por otra parte hemos incluido una zona de defensa, que te voy a justificar de la siguiente forma. Aquí sin ningún tipo de dudas, el Smart Money viene bien posicionado en este proceso de acumulación alcista. Que se confirma al perforar su Crick y al ver como consecuencia un fuerte impulso alcista. Que en su momento ya veníamos analizando que lo estaban canalizando, etcétera, etcétera. Entonces, estos compradores, este dinero inteligente, debe de fijar una zona en la que ellos no van a querer ver perder su posición. Y es a esto a lo que le denominamos zona de defensa. El Smart Money está defendiendo aquí su posición. Ojo, cuidado, asterisco. Eso no significa que si analizamos bien, sepamos hacer un puto asterisco. ¿Qué es eso? Ahora sí, mira qué asterisco más bien hecho. Eso no significa que de forma indudable el precio tenga que reaccionar y ser defendido sí o sí, en absoluto. Pero sí nos va a ayudar mucho para entender qué puede venir luego y cómo debemos de tomarnos los siguientes acontecimientos. De la misma forma que fuimos capaces de ver que el ecosistema cripto iba a tender a caer. Y por qué en el caso de Polkadot tenía que hacerlo de la siguiente forma, tan fuerte. Todo esto viene dado gracias a las estructuras que trabajamos aquí en Informe Cripto. Por eso sí hay que darle importancia. Dicho esto, a Polkadot le podemos dar cierto margen, cierto juego, a que pueda estar aquí cierto tiempo. Puede incluso hacer una falsa rotura, provocando una trampa de mercado. Eso sí, esperando que recupere, esperaremos aquí algún tipo de click, una compresión, y luego apostar a que el precio se da la vuelta. Cuanto menos sobre los 5,056 dólares, aproximadamente. Algo así. Como estás viendo, somos optimistas en el mercado cripto. En su momento fuimos pesimistas, entre comillas, cuando había que serlo. Y ahora estamos empezando a construir una idea positiva. Que va a llevar tiempo, pero le daremos seguimiento como siempre. Ahora dime, ¿tú qué piensas que va a ocurrir con Polkadot y con el ecosistema cripto? Déjame tu opinión en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para no perderte futuras actualizaciones. Y aún no estás en la comunidad de Telegram gratuita de Informe Cripto. Eso es un sacrilegio. Pues mira, aquí lo que hacemos es compartir clips, donde estamos analizando y explicamos por qué está sucediendo lo que está sucediendo en los mercados financieros. Y te diré que dentro de cada publicación, los miembros pueden llegar a interactuar y escribir sus comentarios. Y de esta forma entre todos nos vamos ayudando. Para acceder a la comunidad de Telegram, te dejo el enlace de acceso en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. En el caso de Solana, lo que estamos viendo es que en su momento el precio perforó una directriz muy muy relevante, a la cual ya veníamos dando seguimiento como que tenía mucho sentido venir a testear el nivel. Y en eso se encuentra ahora mismo Solana. Entonces al final, si te das cuenta, seguimos siendo optimistas también con Solana. Evidentemente, con todo el ecosistema cripto, pues me parece realmente complicado que venga Solana a perder esta directriz. Yo creo que ya no va a ser perdida, ya que si se recuperase, ya no podríamos ser optimistas con el ecosistema cripto. Y no porque Solana mande, sino porque si Solana cae tanto, Bitcoin también lo estará haciendo y por ende el resto de criptos. Entonces aquí vamos a ver cómo nos lo van a hacer, pero quién sabe si al final van a querer cerrar ese gap, de este nivel estoy hablando, para luego ya por fin venir, romper e irse fuerte. Esto es lo que estamos esperando de Solana. También te digo que podemos identificar aquí una zona de defensa muy muy interesante, a la cual Solana se estaría acercando de forma muy precipitada, y quizás la quiere tomar como una zona operativa interesante, donde nos lleguen a comprimir al precio. Y si hago un poquito de zoom, estoy seguro que me lo estás ya agradeciendo, para luego sí venir, buscar la directriz e intentar romperla para irse. Ya sabes cómo está el tema, hay que ser optimistas. Esperando que el precio siga cayendo un poco y que nos contraiga, o bien que caigan de un poco más agresivo, para luego ya ofrecernos el gran tramo alcista. Esta es la idea. Y antes de ir con Bitcoin, analicemos a Cardano, porque estamos viendo cosas muy interesantes en este gráfico. Pues como estás viendo, lo hemos actualizado. Antes vayamos a la temporalidad de 15 minutos, y muchos recordaréis que teníamos esta directriz aquí dibujada, y que le dimos gran importancia a este impulso bajista, también a esta trampa, a la cual estábamos buscando su directriz, y que le encontramos y situamos en estos niveles, en la cual en una sesión en directo de Informe Crypto Premium, cuando el precio se encontraba en este punto, veníamos diciendo que tenía mucho sentido apostar por el short, como en todo el ecosistema cripto, claro está. Pues lo que íbamos a esperar era que el precio iba a buscar la réplica de este impulso alcista, y veníamos diciendo que íbamos a apostar por su fallo, lo que implicaría que el armónico bajista iba a ser más pequeño, y que se va a empezar a dar la vuelta. Aquí lo que tiene sentido es ir a buscar este armónico, y yo apostaría inicialmente por su fallo. Probablemente, por aquí vaya a pasar una directriz, veamos que nos hacen, veamos que nos hacen, pero yo creo que puede pasar algo semejante. Entonces mirad como un buen posicionamiento cripto, puede llegar a reportarte, un pero que muy buen rendimiento. Ah, que acojona esta caída. Y esta mañana he estado preguntando a los miembros de Informe Crypto Premium, qué tal les había ido durante el día de ayer, porque como te he dicho hace un rato, aparte de encontrar estos buenos posicionamientos criptos, ayer dimos una actualización donde encontramos otras zonas operativas súper buenas para sumarse a la caída, en el caso que no estuvieras ya puesto en la caída. Y te diré que muchos miembros han sido capaces de cazar las caídas no en una cripto, sino en varias. Y eso es lo que me gusta ver de esta hermosa comunidad. Pues fíjate, en el caso de Cardano, en su temporalidad de 4 horas, como te estaba diciendo, hemos cambiado la estructura por completo. Ya no queremos dibujar esa zona de defensa macro que teníamos aquí, que queríamos recuperar para subir. A pesar que sí pueda estar ahí, no es algo que me vaya a servir ahora mismo. He preferido entonces hacer zoom, como estás viendo ahora, y si recordarás, aquí veníamos diciendo que el dinero inteligente se había colocado en largo, que estaba aquí defendiendo su posición, que ya había hecho el impulso alcista, que aquí estábamos viviendo su pauta correctiva. Entonces, bajo toda esta narrativa en la que el Smart Money va posicionado en largo en Cardano, hemos identificado una zona de defensa operativa muy interesante y yo creo que con mucho criterio, y estamos viendo cómo la acción climática está atacando sobre la misma. Y bajando a una hora y haciendo algo de zoom para que se vea mejor, aquí lo que podemos esperar de Cardano es, por supuesto, si quieren bajar un poquito más, que bajen, mirad si tienen banda ancha. Este rectángulo es grande, y al final en algún punto aquí nos van a tener que dibujar un cric, que yo especulo será por donde te estoy dibujando, y al final la película será la de venir, romper al cric, e irse para arriba. Esto es por lo que estamos apostando. Y ojo, hago spoiler, no conocemos si va a tener esta caída el mercado cripto, o si en cambio necesita muy poco ya para empezar a subir. Al final aquí lo importante es dar seguimiento al mercado, y eso lo podrás hacer si le das like a este vídeo y te suscribes a Informe Cripto. Y si haces clic en la campanita, YouTube te va a avisar de cuándo actualicemos nuestra visión del mercado. Pues en cuanto más información tengamos en este gráfico, más detalle vamos a poder dar en el análisis. Y ya por fin el turno de la reina. Pues mira, en Bitcoin, como te estaba comentando al principio del vídeo, nos han canalizado al precio, nos lo han comprimido. Eso sí, parece que está a años luz de zonas estructurales en la cual poder coger impulso alcista. ¿Por qué te digo que existe el escenario en la que falte muy poco para empezar a darse la vuelta? Es el escenario número 2 que te he planteado en el análisis de todas las cripto. Básicamente es por Bitcoin. Mirad lo poco que ha caído en comparación a su estructura y al resto de criptos. Estamos como en una película diferente. No sé si me explico. Pues va, hagamos un poquito de zoom. Eso nos está creando el escenario a que en breve podamos coger cierta fuerza, quizá con una trampa, para romper, recuperar zonas relevantes y entonces coger un impulso fuerte, perforar la directriz e irse para arriba. Este escenario está encima de la mesa. No obstante, como las cripto decidan ir por el camino largo que es el escenario número 1 que te he planteado en todas las criptos, Bitcoin podría verse realmente perjudicada en esa caída, puesto que la caída de Bitcoin especialmente sí podría verse de una forma agresiva, ya que el resto de criptos de una forma más natural tienen margen de caída, pero el suelo no es tan lejano. En cambio, Bitcoin sí tiene el suelo lejano, no vemos nada interesante sobre el cual apoyarse más que el nivel donde nos encontramos ahora, el cual da pie al escenario que te he dibujado anteriormente, el cual da pie al escenario en el que todas las criptos sí puedan caer un poquito más, pero más pronto que tarde ya se empiece a dar la vuelta, pues en el caso que Bitcoin no sea capaz de aguantar esta zona en la que se encuentra ahora, zona operativa interesante, la caída va a tener que ser fuerte. Eso sí, ya sabes cuál es la película, siempre antes de querer mirar hacia arriba. Y ahora, te has enterado que Bitjet va a dar inicio su King's Cup Global Invitational 2023, donde se van a repartir 2.650.000 dólares, nada más y nada menos, donde además vas a poder ganar un helicóptero y un Quad Tesla. Pues mira, la primera inscripción va a dar inicio en un día y 12 horas desde el momento de la grabación de este vídeo. Estate atento porque en el próximo vídeo te explicaré en detalle de qué se trata esta King's Cup Global Invitational y por qué tiene sentido y mucho querer participar. Y para poder participar por supuesto tienes que ser usuario de Bitjet, plataforma en la que desde Informe Cripto trabajamos el trading de futuros, ya que su plataforma la consideramos muy completa y muy apta para las funciones que realizamos en nuestra operativa diaria. Y también debes de tener presente que para poder acceder a Informe Cripto Premium uno de los requisitos es ser usuario de Bitjet y haberte dado de alta con nuestro enlace de referido. Enlace de referido de Bitjet que te dejo ahora mismo en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Así que regístrate a Bitjet ya que podrás acceder así cuando abramos las puertas de nuevo de Informe Cripto Premium y también podrás participar en la King's Cup Global Invitational, probablemente el torneo cripto más importante del mundo. Y si quieres ver un tutorial sobre cómo funciona la plataforma de Bitjet te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. No te olvides de darle like a este vídeo, de suscribirte al canal y de hacer clic en la campanita para que YouTube te avise en futuras publicaciones. Muy buena suerte en tu operativa.